Así que bueno, me parece que estamos en contacto con Gustavo López, que es el vice-director del ENACON, perdón, es el vice-presidente, perdón. Los papeles, se me mezclaron los papeles. Gustavo López, Ricardo Sassón y Juan José Belomo de Radio Rebelde, ¿estás ahí? Estoy acá, los estoy escuchando. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo están compañeros? Un gusto. Bien, muy bien, Gustavo. Es una alegría poder hablar contigo y compartir la buena noticia que el pueblo argentino recibió este fin de semana con la declaración de servicio público de los servicios de Internet, de cable y de telefonía celular. Exactamente, sí. Es muy importante porque es la manera de cuidar a la población, de cuidar el bolsillo de la gente y de poner un freno a aumentos indiscriminados o por lo menos unilaterales, que no se sabía por qué sucedían y cómo sucedían. Bueno, y a partir de ahora, no solo el precio por la pandemia, exclusivamente por la pandemia, ha quedado congelado hasta el 31 de diciembre, sino que a partir del 1 de enero cualquier aumento del precio tiene que ser autorizado por el gobierno a través del NACOM. Yo tengo acá algunos datos. Digo, cuando dicen que esto puede afectar a las inversiones, en el 2018 el promedio de las empresas estuvo en aumento de precios 10 puntos por encima de la inflación. Y en el 2019, nuevamente, las empresas tuvieron un aumento de 10 puntos por arriba de la inflación. Y lo que va de agosto del 2019 a agosto del 2020, la que menos tuvo fue aumento de 10 puntos por encima de la inflación, de lo que llegaron hasta el 25% por encima de la inflación. Así que, bueno, nada, lo que decimos es que es muy importante la decisión que tomó Alberto Fernández. Primero, por considerar esto un derecho humano básico. Al ser un derecho humano básico, lo que hace es permitir la regulación del precio, del precio futuro, es decir, que no puede haber aumentos sin acuerdo de Estado, pero se ha declarado un servicio público en competencia, esto es, que se autorizan aumentos y después las empresas pueden competir entre sí con otras ofertas, con precios más bajos. Y además hay una tarifa social. Se incorpora por primera vez el criterio de tarifa social. Esto es, tiene que haber una tarifa mínima para aquellos que no pueden pagar o pueden pagar menos, puedan acceder. Bueno, la verdad es que es esperada esta declaración de servicio público, porque Internet, telefonía celular y cable realmente son servicios esenciales. Hoy no se puede informar, no se puede comunicar, no se puede estudiar sin Internet. Así que, que el Estado tenga una fuerte intervención nos parece importantísimo. Y la verdad que contigo, al frente, o no al frente, pero junto, como vicepresidente en el ERA, nos da muchísima confianza de que esto pueda ser llevado a cabo, de que realmente no sea una promesa, sino que se ejecute un plan donde estemos todos incluidos. Bueno, esa es la idea. La idea es que nadie se quede afuera, que todos podamos estar adentro, y en ese sentido, en esto de todos podemos estar adentro, es lo que ha motivado al presidente de la Nación a sancionar este decreto, que se ha declarado primero servicio esencial, y junto con la declaración del servicio esencial, establecer, para concretar esto de servicio esencial, que tiene que haber un control en el aumento del precio, y además una perifa social. Es un paso enorme, estratégico, que va en el sentido del derecho a la comunicación universal, pero también en el sentido de la justicia social. Digo, se puede hacer redistribución de la renta a través de la justicia social. Así es. Y decime una cosa, Gustavo, respecto de la brecha digital y respecto de los planes de extensión de redes a los barrios populares, ¿ahí tienen algún plan? ¿Están con alguna conversación con las empresas para eventualmente realizar esas inversiones que hay que hacer? Sí. El viernes, perdón, publicaron en el boletín oficial una resolución que ya habíamos tomado, donde destinamos 1.000 millones de pesos a la conectividad de barrios populares, donde destinamos 2.000 millones de pesos a la conectividad de escuelas, hospitales y comisarías, y donde destinamos 800 millones de pesos este año para la conectividad de corredores virales y zonas de difícil acceso. Eso quiere decir que son casi 4.000 millones de pesos que hemos puesto en asignaciones no reembolsables, esto es, en subsidios, para que las empresas puedan disponer de ese dinero y hacer las obras. Estamos hablando de cooperativas, de empresas sociales, de pymes, pero también de empresas medianas o grandes, en lugares donde a lo mejor hacer la obra económicamente no es rentable, pero después dar el servicio sí. Y por otro lado, también, el viernes salió una resolución publicada en el boletín oficial donde destinamos a pasar 3.000 millones de pesos para que renueve su tecnología y pueda mejorar la calidad de su servicio. Así que, bueno, hemos invertido, en una semana hemos puesto en la cancha casi 7.000 millones de pesos para mejorar la conectividad y movilidad de su gente. Gustavo, consulta, Juan José Belomo te habla. El tema este de la tarifa básica universal, ¿va a quedar en manos de las prestadoras privadas armar una propuesta o va a ser una concertación entre el ENACON y la parte privada? No, no, es una concertación entre el ENACON y la parte privada. Ellos hacen una propuesta y nosotros la aprobaron, tú no, intercambiamos opiniones. Acá es previa a aprobación del ENACON. Quiere decir que... Ellos tienen la obligatoriedad de presentar una propuesta al ENACON a partir de este decreto. Sí, porque es obligatorio, es universal y es obligatorio. Perfecto, perfecto. No, 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 me preguntaba porque, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que aparentemente hay muchas prestadoras, pero para Internet y para Cablevisión prácticamente hay solamente dos prestadores importantes, de los cuales uno tiene el 80% del mercado porque el otro tecnológicamente no puede competir. Casi es un monopolio. Bueno, esto pasa en muchos lugares. Digo, hay un nivel de concentración muy alto, muy alto, y lo que nosotros estamos... A ver, cuando acá dicen que no hay impresiones, no van a venir otros actores, nosotros los actores no están. Los otros actores no están porque los echaron en el 2015 cuando vendieron Nextel, lo compró Clarín, lo utilizaron en las fusiones. Y no hablo ni bien ni mal de las fusiones. Lo que digo es, hoy tenemos un mercado mucho más concentrado y con menos jugadores que en el año 2015. Y los que se quieren que va a ser un mercado concentrado son los que ya lo concentraron. Así que... Sí, sí, los que hicieron todas las maniobras para que el mercado fuera así, al adquirir Telecom, digamos, prácticamente... Sí, sí, digo, lo que yo estoy planteando es... Las críticas son insustanciales porque lo que se supone que... A ver, lo que se supone que ellos hoy critican que dicen que nosotros no garantizamos o que podríamos no garantizar en el futuro, ellos ya no lo garantizaron ahora. Así que, bueno, digo, la verdad que no tiene mucho sustento. Pero independientemente de eso, yo creo que, bueno, nosotros tenemos que seguir adelante con esto. Pero la población tiene que entender que esto es lo más importante. Acá se tomaron dos medidas. Primero, la primera medida es que suspenden los aumentos que el 31 de diciembre. La segunda es el 31 de diciembre. En adelante, los aumentos tienen que ser autorizados por el Estado. Bueno, esto le tiene que traer alivio a millones y millones de argentinas. Es un excelente primer paso entre López y Fernández para defender el bolsillo para defender el bolsillo del pueblo argentino. Y esperamos que este primer paso, que es un gran paso, también sea el primero de otros que vayan en función de la desconcentración de ese mercado tan importante que es el de la comunicación. Bueno, yo les agradezco. Como dice el filósofo que sacó campeón a Racing, que es mi archirrival del barrio, paso a paso. Muchas gracias, Gustavo. Fue un gusto conversar contigo. Y, bueno, seguiremos de cerca. Así que le pido que podamos seguir estas conversaciones. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.